Tengo un marcado en el pecho todos los días de tiempo No me dejo estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía Que me deja perdir Soy una moneda fuerte, tu mi deseo perdida Mi ganas de decir Tengo una mañana constante y una cual eres gran Verte a mi y cada vez culpero Tengo tu amor y tu suerte y un camino terminado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte después Ayuda en volverme en tu ropa, susurra en tu silencio Hoy voy a verte de nuevo 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 Tengo una plaza y un pueblo que me acompaña de noche cuando estás junto a mí Tengo una mañana constante y una mañana esperando Verte pintado de azul Verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un camino terminado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo 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 En el campo que queda, la duda se refiere. En el campo que queda, la duda se refiere. En el campo que queda, la duda se refiere. En el campo que queda, la duda se refiere. En el campo que queda, la duda se refiere. En el campo que queda, la duda se refiere. En el campo que queda, la duda se refiere. En el campo que queda, la duda se refiere. La duda se refiere. La duda se refiere. En el campo que queda, la duda se refiere. En el campo que queda, la duda se refiere. En el campo que queda, la duda se refiere. En el campo que queda, la duda se refiere. En el campo que queda, la duda se refiere. La duda se refiere. La duda se refiere.